Continuamos en esta mega cobertura aquí en Costa Rica ahora Gustavo Velasco con más información. Adelante Gustavo. Gracias Orlando, acá estamos transmitiendo en vivo para toda Centroamérica y el mundo a través de la señal de C24. Estamos en otro de los puntos activados en San José de Costa Rica, en la zona de Momentum Pinares, en Curridabad, donde cientos de personas también de otras zonas de Costa Rica han acudido acá a votar, a ejercer su participación en esta consulta popular. Con nosotros está uno de los coordinadores de este punto soberano de Curridabad. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Pedro Grases y estoy aquí coordinando el punto soberano de Curridabad, efectivamente. Háblenos de cómo ha sido el desarrollo de la jornada, ya a pocas horas de que por ejemplo en Venezuela se cierren las mesas y también en algunas regiones del mundo. Ha sido una jornada de muy alta participación, hemos contabilizado ya más de 1.600 electores aquí, ha sido una jornada de mucho ánimo, la gente ha estado muy animada, muy contenta con poder ejercer su derecho a expresarse y pues aún continuamos recibiendo participantes en el proceso. ¿Qué dice la gente, los propios venezolanos, cómo se han motivado a llegar hasta acá a participar? El venezolano que ha llegado aquí ha llegado pues muy contento de poder expresar, de sentir que está poniendo su granito de arena para recuperar el hilo constitucional perdido en Venezuela, para poder decir si quiere o no la constituyente propuesta por Maduro y poder definir si le exige a las Fuerzas Armadas y le exige a los poderes que se renueven para recuperar el hilo constitucional. El llamado ya en estos minutos finales a los venezolanos que aún están en el exterior para que vengan a participar. Bueno, el llamado es que participen, que todavía estamos aquí, vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde y que los invitamos a que vengan y que se expresen y que demuestren que su voz importa y que desde fuera se puede hacer algo. Muchas gracias. Vamos a ver entonces también la participación acá de algunos venezolanos que han acudido a este sitio, por ejemplo el caso de los jóvenes. ¿Cómo es tu nombre? Ana Julia Benítez. Ana Julia, háblenos de la importancia, el mensaje para toda la juventud en estos momentos. Bueno, mi mensaje es que salgamos, que ayudemos a nuestro país. No importa que estemos afuera, podemos hacer algo y podemos poner nuestro granito de arena para sacar a nuestro país adelante. ¿Cómo has visto también a otros compañeros jóvenes como tú que han venido hasta acá? Todos, la verdad, están muy incentivados a venir y todos quieren ayudar y todos quieren contribuir y me parece algo muy bonito ya que todos estamos haciendo algo, como dije anteriormente, para sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Vivian Calderón. Vivian. Nos hablaban de que también tú formas parte de una organización acá. Formo parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y soy la vicepresidenta nacional de juventud del Partido Liberación Nacional. ¿El mensaje es que ustedes están en estos momentos manejando? A los jóvenes muchísimo apoyo. El pueblo venezolano vive en una dictadura. Los jóvenes son los que están luchando, los que se están tirando a la calle. Y bueno, pues este proceso democrático va a salir avante gracias a ustedes. ¿Tú eres costarricense? Yo soy costarricense, correcto. ¿Y cómo has visto la participación de los venezolanos? Bueno, es una participación súper exitosa. Yo estuve en el centro de Escazú, vengo llegando de Curridabad. El de Escazú estuvo súper fluida la participación, la gente muy contenta, hacía cánticos y la verdad es que es un ambiente muy positivo. ¿Identificada con la realidad que viven en estos momentos los jóvenes venezolanos como tú, afectados con la crisis generalizada que se vive en el país? Súper identificada y es algo que los jóvenes por la democracia no podemos permitir que pase en otros países. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros este bonito mensaje. ¿Su nombre, señora? Ronimar Carapayca. ¿Sabes qué? Hoy hemos visto miles de madres que llevan a sus hijos, miles de padres que llegan también a participar con sus hijos. ¿El significado para el futuro de las generaciones de venezolanos que están en el exterior y también los niños y las generaciones que están en Venezuela en estos momentos? Mira, bueno, aquí estamos por ellos, por los que están allá, por los que están luchando en la calle, apoyarlos desde aquí. Eso es todo lo que podemos hacer. Mucho sentimiento. Sí, mucho sentimiento por todo lo que ha pasado en la calle estos 108 días, que no hemos podido ayudarlos y creo que hoy hemos demostrado que aunque no estamos en el país, estamos con ellos. Estamos con familiares, amigos y con todo el pueblo venezolano que se merece todo lo mejor. De verdad que sí. Gracias. ¿Y su nombre, señora? La señal de nuestro compañero Gustavo Velasco, como ustedes comprenderán, tenemos una cantidad de señales de distintas partes del mundo y de aquí mismo de Centroamérica, coincidiendo en nuestra central que realmente ha sido un éxito la coordinación, pero una que otra cosita como esta nos va a ocurrir, sobre todo a medida que el día avanza y que el cansancio va siendo mella en los que estamos desde la mañana muy temprano montados encima de este operativo. Pero seguimos con todas las ganas y con todo el ánimo. Ahora vamos a Nueva York, de la mano de la voz de América. Debido al gran número de venezolanos que han salido a votar durante esta jornada del plebiscito en Nueva York y la congestión en centros como el de Williamsburg en Brooklyn, así como el Cocotero en Chelsea, muchas de las personas han terminado en centros como este, la Blue West Side, donde inicialmente en horas de la mañana no estaba congestionado, sin embargo a partir del mediodía el tiempo de espera ha llegado hasta las 12 horas. Esto ha motivado a los coordinadores a abrir una cuarta mesa en este punto en particular, como podemos observar, están construyendo una urna para poder habilitar esta mesa de inmediato. En este momento tenemos una mesa que estaba abierta desde esta mañana, la segunda y tercera mesa y a mi espalda, donde podemos ir en este momento caminando, podemos observar que se habilita una cuarta mesa. Esto es testimonio del gran interés que tienen los venezolanos que viven en Nueva York de votar y de esperar en la fila y de los organizadores de tratar de acomodar a los ciudadanos venezolanos que han estado esperando por horas para poder votar durante esta jornada. Síganos en nuestras plataformas de Facebook y también en Twitter. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York. Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York. Esta jornada tan exitosa ha sido de una asistencia tan abrumadora que casi se nos olvida que todavía queda un poquitico de gente de eso que llaman el régimen o la dictadura. Y parece que también declararon, a pesar de que sus centros de ensayo o de simulacro hoy estaban tan vacíos que parecía que les habían echado lacrimógenas desde temprano, porque no hay un alma en esos lugares. Tenemos fotos que lo demuestran. Sin embargo, se atrevieron a declarar. Oigan lo que nos dice la flamante Tibisay, Lucena. En relación a lo que es la actividad política, bueno, mira, es una actividad política como cualquier otra, como las actividades políticas que hacen las organizaciones políticas de acuerdo a sus estrategias políticas. Es una actividad para sus militantes y lo importante es que es una actividad política que no tiene ninguna consecuencia jurídica en la ciudadanía. Y lo más importante aquí, diría yo, es que como es una actividad política que se hace en democracia entre militantes políticos, lo importante aquí es que no se generen falsas expectativas y tampoco generen ningún tipo de violencia. Eso es lo más importante. Actividades políticas, como siempre hemos dicho en el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas las hacen. Ahora, las pretensiones jurídicas no tienen cabida aquí, puesto que no tienen ningún tipo de validez jurídica. Se nos ocurre que alguien debería enseñarle a la señora Lucena a decir la palabra política, porque parece que no la conoce y no la pudo decir ni una sola vez durante su breve intervención, donde de 50 palabras realmente insulsas, 25 eran la palabra política. Como nosotros tenemos la política de seguir con las entrevistas, a pesar de que nos hayan interrumpido, Gustavo Velasco sigue en el uso de la palabra. Amigos, continuamos acá. Este es uno de los puntos soberanos activados para esta consulta popular que desarrollan los venezolanos que están en el exterior. Y ahora, acá con nosotros está uno de los voluntarios. ¿Cómo es su nombre? Roberto Blanco. Señor Roberto, háblenos de cómo ha visto el desarrollo de la actividad. Bueno, evidentemente la actividad de hoy ha sido una jornada histórica, una gesta realmente impresionante, donde todos los venezolanos en el exterior, y especialmente en Costa Rica, nos hemos organizado para dar a la tarea de una tarea titánica, en donde hemos manifestado nuestra voluntad de cambio, nuestra voluntad de libertad, donde por primera vez muchísimos venezolanos se han visto en esa imperiosa necesidad de decirle al mundo que queremos ser libres. Mucha gente ha venido. Sí, ha sido realmente increíble. Desde las seis y media de la mañana, prácticamente, antes de abrir el punto soberano de Curridavac, en este caso, los venezolanos se han presentado de manera espontánea y masiva durante toda la mañana, y a esta hora aún se siguen presentando en todos los puntos cardinales de Costa Rica. De esto a este, de Norte a Sur, Punta Arenas, Guanacaste, Heredia, La Juela, Cartago, ha sido impresionante la cantidad de compatriotas que han llegado acá para manifestar su voluntad de cambio y de libertad. ¿Y el mensaje de los jóvenes, también de los otros voluntarios? Bueno, nuestro mensaje es que nos organicemos, nuestro mensaje es que la voluntad que tenemos de ser libres se pueda utilizar para generar mayor conciencia en la comunidad de venezolanos que estamos en el exterior, ya que, aún estando lejos, no estamos ausentes. Y nuestro aporte por la libertad y democracia de Venezuela es fundamental para la reconstrucción ética, moral e institucional del país. Venezuela, luego de 100 días de protesta continua, nos necesita. Y hoy, levantamos nuestra voz, nuestras banderas por la libertad, y ratificamos nuestro compromiso de que Venezuela no está sola y que seguimos aquí presentes y seguiremos siempre presentes por nuestro país. Muchas gracias. Vamos a ver también a personas que, a venezolanos que acaban de llegar también a ejercer su derecho al voto. ¿Cómo es su nombre, señora? Berta de Castro. Señora Berta, ¿de dónde viene? Vengo de San Pedro, por supuesto soy de Venezuela, Valencia. Estoy aquí cumpliendo con el sagrado deber de esta consulta popular y de esta forma puedes lograr una Venezuela libre y democrática. ¿Usted cree que se sobrepasen las expectativas de recolección, de participación de venezolanos? Sí, creo. Ha habido mucho entusiasmo y de verdad que la asistencia de la gente ha sido masiva, sí. Sí, creo. Muchas gracias. ¿Y su nombre? Francis Castro. Señora Francis, importante, estamos viendo la participación de la gente. ¿Le costó ejercer, poner su firma, participar? No, para nada. Fue un procedimiento bastante rápido, despedito. Mucho entusiasmo aquí. Y quiero dar las gracias al pueblo de Costa Rica porque hemos sentido un apoyo inmenso por parte de la comunidad costarricense y eso para nosotros es importante porque significa que Venezuela no está sola. Muchas veces en otros países hemos visto que ese apoyo no ha sido tan contundente como aquí, como la comunidad costarricense y de verdad, mi cariño y mi corazón está puesto en Venezuela y a esos jóvenes luchadores que se encuentran en esa patria amada, pues desde aquí, desde Costa Rica, un gran abrazo. Muchas gracias. ¿Su nombre, señor? Pablo San Miguel. Señor Pablo, estábamos viendo el esfuerzo que hacen los venezolanos en el exterior. ¿Cómo ha visto usted la participación de sus paisanos? Muy, muy, muy grande, masiva, como debe ser, apoyando los cambios que necesitamos en el país. ¿Usted cree que en las próximas horas la cuota de participación que creía la mesa de la unidad podría sobrepasarse? Yo hablaba con mi esposa esta mañana y le decía que el padrón electoral venezolano, que son 17 millones mínimo internacionalmente, incluyendo Venezuela, van a ser por lo menos 8 y medio millones, o sea, masiva. Qué bueno. Muchas gracias. Permiso. Importante la labor que están también cumpliendo voluntarios, la gente de diversas organizaciones, los jóvenes y en estos momentos también las personas que forman parte de estas mesas, como miembros de mesa. ¿Cómo es su nombre? Yadir Hernández. ¿Una labor titánica la que han hecho hoy? Bastante, bastante fuerte porque hemos tenido una asistencia masiva, tanto aquí como en el de Escazú, el punto soberano de Escazú, pero aquí la asistencia ha sido muy buena. ¿Qué está denotando esto? ¿Qué mensaje puede enviarle esto a la comunidad internacional, al propio gobierno de Venezuela, luego de ver toda la movilización a nivel internacional de los venezolanos? Primero que nada, es un excelente censo para la población de venezolanos en el extranjero. Y después el mensaje de que no queremos el gobierno que tenemos, o sea, que no continúe la dictadura, que todo el que está fuera de Venezuela, un 99% no quiere al gobierno venezolano. Estamos en contra y estamos fuera de Venezuela por esa razón. Muchas gracias y bueno, también felicitaciones por esa labor que vienen desarrollando. Parte entonces del testimonio de los costarricenses que están acá haciendo esta fila, como están viendo, en uno de los puntos soberanos activados en Costa Rica. Importante informarles la activación también de venezolanos en todo el exterior, específicamente en Centroamérica. Hay reportes de más de 27 mil venezolanos en Panamá que han participado en este proceso voluntario convocado por la mesa de la unidad. Es la información que tenemos esta hora, Orlando. ¿Alguna pregunta desde el estudio? Bueno, no, ha sido bastante completa tu intervención en esta oportunidad con la cantidad de testimoniales que nos llevaste. Lo que queremos es invitar a todos nuestros televidentes a que sigan las opiniones de una cantidad de paisanos una vez que ejercieron su voluntad soberana.